Las personas tenemos carnet, una cartilla que nos identifican, que dicen su nombre. Los animales también tienen una cartilla. Nosotros se nos llaman carnet. Pues bueno, aquí tenemos la cartilla de nuestra perrita Pizca. Pone su nombre, Pizca, la fecha de nacimiento, el 3 de mayo del 2012, cuánto pesa, 4 kilos y medio, y luego aquí simboliza que Pizca tiene todas las vacunas. Primera pregunta, ¿de quién es esta cartilla? ¿De Pizca o del gato? Muy bien, de Pizca. Pues vamos a rodear a la perrita Pizca. Y a continuación vamos a hacer el trazo de castillo. Este es más complicado porque es más seguido. Y no podemos levantar el dedito hasta llegar al final. Esa cartilla era de Pizca, de la perrita Pizca. El gato se llama Peco. Hay que he levantado el lápiz y hay que intentar no levantar el lápiz. Así, así, así y así. Y ya tenemos nuestra ficha terminada. Y ya tenemos nuestra ficha terminada.